Un encuentro de esquina, como esto, con la neblina y todo, estamos trabajando y bueno, nos encontramos de frente así, de punta a punta con este otro vehículo y bueno, un choque. ¿Vos venías por 25 de mayo? Por 25 de mayo, sí, sí, de norte a sur. ¿Y el vehículo este venía de por la avenida? De oeste a este sería. ¿No pasó nada? No, 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 todo es chapa nada más, con lo que ustedes toman las imágenes.